Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el RetoRetotec y como complemento a la primera prueba, que era que el Duende Verde tenía el aro deslizador que contamina mucho, ya sea porque emite gas como en las películas, o ya sea porque gasta una energía que es necesario gastar y más para hacer daño a la gente, lo hemos avanzado con algo un poco más real que sería un sensor de gas en instalaciones industriales, un sensor de gas que no debería estar si se supera a cierto nivel, pues nos va a dar un aviso, ¿vale? El programa es muy fácil y para representar los dos niveles que queremos en nuestra enseñanza, el primer nivel es el de bloque, creación de aplicaciones para robots con bloque y de aplicaciones para móviles con bloque y también queremos introducir un poco de código para niveles superiores. Lo hemos hecho muy simple, porque en realidad es bastante simple. Aquí tenemos un core y la letra podría salir un poquito más grande, pero bueno. Hemos hecho un programa que envía al puerto serie la lectura del sensor de gas, ¿vale? El sensor de gas se pone en el pin 2 de la placa y aquí en un puesto nivel de luz podemos poner nivel de gas, ¿vale? Y se conecta al pin analógico 0, ¿vale? Si un nivel de gas es menor que 500 o mayor que 500, ya dependiendo de cómo lo ajustemos, habría que cambiar este número, pues enciende la luz y si no apaga la luz, ¿vale? Pues le da también un aviso, bueno, lo que queramos. Si queremos ver el resultado, nos vamos al monitoreo del puerto serie si conectamos la placa, ¿vale? Iría saliendo el valor del sensor de gas y supera cierto nivel. Nos da un aviso y sabemos que hay un problema y lo solucionamos, ¿vale? También serviría para ver si un dispositivo tecnológico es correcto en el medio ambiente. Es decir, si genera sustancias que no tiene que generar y las detectamos, pues debemos buscar una manera mejor de crear ese dispositivo para que no contamine, ¿ok?